¡Hola amigos! Ahora estamos con el señor Carlos Paredes, director de la empresa Inteligencia Financiera. Bienvenido Carlos al programa. Gracias. ¿Cómo estás Carlos? Intelfing. Intelfing, un gusto estar acá con ustedes. Carlos, cuesta un poco esta importante alianza estratégica que se ha hecho entre Intelfing y American Trade and Finance Company. Es un tema de créditos desde Estados Unidos para lo que es bienes. El sector minero también se ha involucrado en esto. Cuéntanos un poco. Sí, es una alianza con una empresa que tiene muchos años en Estados Unidos, se llama American Trade and Finance Company, Atrafim, con la cual tenemos una alianza para ayudar a los peruanos, a las empresas peruanas que importan bienes de capital de los Estados Unidos, sean nuevos negocios o usados, para financiarlos a tasas muy competitivas y a plazos bastante interesantes, entre 5 y 7 años. La inversión es bastante mayor, inclusive a más años. Condiciones más blandas, digamos. Son mejores condiciones que las que encuentras en el mercado aquí. Y yo creo que a toda empresa le conviene diversificar sus fuentes de financiamiento. Entonces es una oportunidad para las empresas para tener una gama mayor de fuentes de financiamiento y sobre todo un financiamiento que se acomode a las necesidades de sus plazos de inversión. ¿Ya están en operaciones en este momento? Ya estamos en operaciones y hemos cerrado las tres primeras. Dos en el sector agroexportación, una en el sector molinero. Esperemos pronto poder trabajar en el sector minero con las empresas que dan servicios al sector minero. ¿Quiere decir que se enmarcan dentro del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos? Sí, por supuesto. Y de hecho estamos viendo una operación más o menos grande con una empresa del sector construcción, con lo que es todo movimiento de tierras, que es bastante relacionado al tema minero. Excelente. Ahora, digamos, para explicarlo un poco mejor a nuestros televidentes de manera más fácil, quiere decir que cualquier empresa que necesite traer maquinaria, cualquier tipo de bien desde los Estados Unidos, que lo hace habitualmente o que de repente su línea de crédito no da más en el banco, como pasa muchas veces, ¿no? Tiene una oportunidad de financiamiento directo y además con unas tasas y con unos plazos que le acomodan mucho a cualquier empresa. Es más o menos así el tema, ¿no? Es correcto, es correcto. La idea es ser competitivo y contribuir a la competitividad de las empresas y creemos que con esta alianza lo estamos haciendo mucho. Aunque el foco es para importaciones de los Estados Unidos, también tenemos una línea especial para el caso de importaciones de bienes de capital en Italia, donde hay muchas empresas que importan bienes de capital de ese país. Y conseguimos un rebate bastante interesante que nuevamente contribuye a la competitividad de las empresas a la barata del costo de capital. Claro. Hoy en día el Perú está creciendo. Mayo ha cerrado con 5.7, me parece 5.9, y entre ellos las importaciones de bienes de capital, la agroindustria y los proyectos mineros, que esperemos todos que se lleguen a desarrollar en los próximos 10 años, van a impulsar la demanda de importación de bienes de capital, sobre todo maquinaria orientada a la minería, ¿no es cierto? Sí, yo creo que el Perú está viviendo una ola de inversiones sostenida que nos va a permitir crecer durante muchos años. Este es un gran logro de este gobierno y de los previos gobiernos. Y el sector privado está aprovechando las enormes ventajas que tiene el país para acometer nuevos proyectos de inversión, en el sector minero, en el sector agroexportador, en muchos sectores. Y por eso creemos que es un buen momento para nosotros contribuir a esa ola de inversiones, proveyendo un financiamiento oportuno, no solamente cómodo en términos de tasas de financiamiento y plazos, sino que es de una gestión relativamente rápida, ¿no es cierto? No hay que demorarse, en tres meses uno puede tener el desembolso. No es para empresas que recién se inician, es para empresas con un track record y evidentemente para empresas sólidas. Y cambiando un poquito de tema, Carlos, ¿cómo es el tema de los inversionistas? Aquí en este programa muchas veces nos preocupamos un poco por los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, ¿no? Yo creo que el Perú es un hot commodity en el mundo, ¿no es cierto? Somos un país atractivo para la inversión, nos ha costado décadas hacerlo. Acuérdense, la reforma se inició hace más de 20 años y estamos cosechando un trabajo en el cual diferentes gobiernos han persistido en él y en el cual la inversión privada ha persistido y creído en nuestro país. Yo creo que a pesar de los problemas que hay, algunos focalizados, algunos claramente por problemas y ambiciones políticas de pequeños grupos, creo que el Perú es muy atractivo para las inversiones y de hecho lo vemos en el flujo de inversión que estamos teniendo. O sea, nosotros no teníamos tasas de inversión tan altas en relación al producto nunca, nunca. Y ahora las estamos teniendo sostenidamente altas. Hoy en día invertimos 30% más que hace dos años. Por trabajador, el capital que invertimos por trabajador es 25% más que hace dos años. Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa y esperamos tenerte en otra oportunidad. Un gusto, muchas gracias. Para ampliar, IntelFin es muy interesante, ¿no? Viabilidad de las importaciones en lo que se refiere a bienes de capital. Sí, sí. Y bueno, también hacemos otros servicios a las empresas que podemos hacer otra vez. Vamos a conversar en otra oportunidad. Ok. Gracias, Carlos. Bien, amigos, hemos llegado al final del programa. Como siempre, Juan José, gracias por acompañarnos. Queríamos comentarles sobre la revista Perú Construye, la revista sector construcción más importante, una gran herramienta de negocios con la sección de arquitectura y diseño y, por supuesto, la sección del suplemento técnico. Sin duda, una gran herramienta de negocios para la construcción. Así es. De la misma manera, rumbo minero. Ya tenemos muy cerca Expomina 2012. Cinco foros internacionales, más de 35 mil visitantes. Esperamos más de 140 millones de dólares en transacciones comerciales. Es un museo con la historia del mineral, desde la época del Incanato. Un evento que ustedes no pueden perderse. Así es. Y nos van a acompañar una gran delegación, el pabellón de Estados Unidos. Vamos a tener el pabellón de Estados Unidos dentro de la Feria Expomina, el pabellón de Chile, pabellones de Brasil, de China. Realmente es muy importante, pensamos nosotros, desde nuestra pequeña tribuna, aportar con un granito de arena a traer inversionistas al Perú. Tenemos muchos de los 35 mil personas que llegan, cerca de 5 mil son personas del extranjero que vienen al Perú a ver la manera de invertir, a ofrecer sus productos para que peruanos los representen y así, de esa manera colaboramos para que exista también trabajo. Porque son representantes, son inversionistas extranjeros que abren oficinas en el Perú contratando personal peruano. Entonces, las ferias también son una excelente manera de ayudar al desarrollo del país. Y es por ahí donde nosotros queremos dar nuestro granito de arena con Expomina. En Argentina traemos más de 4 mil, 5 mil empresarios, tenemos pabellones internacionales muy importantes y definitivamente cada vez más el Perú está en los ojos del mundo por su excelente economía y debemos entender que la minería es el motor. Si bien la construcción se está desarrollando a pasos agigantados también, la minería pues es el motor del país y hay que entenderlo, la buena minería como siempre, ¿no? Así es. Listo, muchas gracias por estar con nosotros, los esperamos todos los fines de semana aquí por Canal N a las 10 de la mañana. Gracias.